Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En jueces capítulo 16 versículo 20, Sansón dijo, esta vez escaparé como las demás veces, pero no sabía que ya Dios se había apartado de él. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero, mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.